Y usted me dijo que a partir de este punto, está la finca donde se esconde escobar a 20 minutos de aquí. Venga, ¿por dónde vienen ellos? En el Guarichal. ¿Apenas por el Guarichal? Señor. Y ese es el afán suyo y la cosadera suya, hombre peluche. Todavía les queda por lo menos media hora para llegar hasta acá. No, 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 hombre, no me jodas. Venga, María. Venga, mi niña se apuesta con un otro reto. Venga, mi niña. No, señor, la niña se va allá. No, 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 que se va allá, Pablo, hombre. Venga, mi niña. No, se va allá, niña, se va allá. Chile, llévese a la niña para Medellín. Chile, Chile, espere. Escuche lo que le voy a decir. Le recomiendo a esta niña muy especialmente. Esta niña es una promesa del deporte nacional. Usted se encarga de ella y se la lleva hasta Medellín. Y usted, mi amor, déjeme en los calzositos de recuerdo ir con el Chile. Hágame el favor. Vaya, vaya. Háganle calzos para Medellín, para Medellín. Para Medellín. Háganle, háganle, pues. ¡Profe, vamos! ¡Tente de carro con Coliso, todo, tú! ¡Todo lo que se traba arriba de la bolera era todo! Me voy a tocar abrirme. Ya han cargado la seguridad del patrón. Háganle, háganle, háganle. ¡Todo bien, Caín! ¡Caín! Pablo, no seas responsable. Párese, pues. Pero fue al lado con usted. ¿Ustedes ya colocaron los palos para que los helicópteros no puedan aterrizar? Ah, güey. El irresponsable soy yo. ¡Párese, ya, ya, ya! ¡Párese, ya, ya, ya! ¡Párese, ya, ya, ya! ¡Párese, ya, ya, ya! ¡Párese, ya, 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 ya! ¡Párese, ya, 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 ya! Ahora sí reconoce algo. Mira, tranquilo Yo sé que usted conoce esta zona como la palma de su mano Lo que pasa es que no está acostumbrado a verla desde el aire Piense bien, tranquilo Mierda, esto va a salir mal Torre 1 de Torre 2, Torre 1 de Torre 2 Vamos bajando, repito, vamos bajando, esperamos instrucciones Muchachos, preparados, estoy de punto caliente Allá, allá es, mire, mire Allá, está en la casa de Doña Fabiola ¿Eso qué quiere decir? Allá está escondido, escobar Sí, hombre, sí, allá Allá, allá en esa casa de fachada amarilla Con verde Ahí es donde ha hecho el motormón de carros Mire, mire para que vea, hombre ¡Vamos, estalando! ¡Vamos, estalando! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Chú, hermano, nos cayeron estos tombos! ¡Ságanle, háganle! ¡Rápido! ¡Áganle, háganle, háganle! ¡Topo! ¡Topo! ¿Dónde está Gonzalo? ¡Gonzalo! ¡Pablo! Huevo, no me está escuchando, ¿qué? Ya, ya, ya Ustedes eran los tombos, háganle, pues, hermano Yo sé, ya, un segundo ¡Topo! ¡Gonzalo! ¡Háganle, Pablo! Hermano, que nos van a coger acá ¡Pablo! 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 ¡Está después! ¡Amarraron unas cuerdas a unos palos! ¡Se aterrizamos en medio de los palos! ¡Las cuerdas revientan la hélice! ¡Ambio, Pablo, eso! ¡Lluster! ¡Copo! ¡Lluster! ¡Usted es luster! ¡Pablo! 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 ¡Oh! 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 ¡Está ahí! ¡Peluchas! ¡Milla! ¡Escúchame! ¡Ustedes se van ya para usted secreta! ¡No, señor! ¡Yo no lo voy a dejar solo! ¡Hágame caso! ¡Se van ya! ¡Si aterrizamos lejos de la casa, les damos tiempo que se nos duelen! ¡Entonces de agarrándonos! ¡Milla, peluchas! ¡Vamos a buscar todos los graves! ¡Milla, peluchas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capedrito! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Capitán, vamos de vuelta! ¿Ustedes dirán todo esto? ¿Por qué hay que hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Ya de muchachos, por los patrones! ¡Vamos! ¡Saliendo, saliendo, saliendo! ¡Saliendo! 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 ¡Gracias! ¡Varios! ¡Sáquenos, Auto Nou! ¡Varios! ¡Jabsio! ¡ catsandres, uno de los patrones! ¡Yo sí, Pablo! ¡No tenemos! ¡Eyes! Gracias por ver el video.